Ha pasado un mes y medio desde que arrancaron los martes ciudadanos del gobernador Miguel Barbosa y en este tiempo ha dado atención a más de 20 mil personas. Entre las peticiones que más destacan son seguridad, empleo, pavimentaciones, asesoría legal, por mencionar algunas. A excepción de las secretarías de finanzas, administración, seguridad y la de la función pública, el resto de secretarios despachan afuera de sus oficinas para atender cara a cara a los ciudadanos. Es la primera vez que un gobierno estatal hace este ejercicio con los ciudadanos. Además de las jornadas ciudadanas, el gobierno del estado prepara una ley de participación ciudadana que incluirá el plebiscito, el referéndum y hasta la revocación de mandato.